El diabetólogo Antonio Somarriba manifestó que el relajamiento de algunas personas en Semana Santa fue uno de los factores para que los casos de COVID incrementaran, sobre todo ahora se está manifestando en jóvenes. En el caso de los niños, sí, es cierto, ahora ya el COVID no respeta desde el punto de vista sintomático ni adultos ni de tercera edad, sino que también va con los niños. ¿Por qué? Porque ciertamente han habido cambios en la mutación del virus y es en este entonces cuando debemos de aprovechar para que estos niños vayan aprendiendo la nueva forma de vida que hemos venido adoptando, que es las medidas de protección siempre. Si van a la escuela que lleven su mascarilla, ¿no? Si van a la escuela que lleven su frasquito con alcohol o con gel, que traten de no reunirse y hacer grupos enormes en las escuelas, ¿no? De hecho ya en algunos colegios privados han estado disminuyendo las clases presenciales y están en clases en línea. Creo que es una buena medida, ¿no? Pero ante todo la educación está en el hogar. Si la mamá no insiste en eso, por mucho que le diga el profesor, pues no, no se va a poder. Entonces la idea es lo siguiente, enfrentarnos al COVID, que vamos a prevalecer como humanos siempre, en nombre de Dios pues lo hemos hecho, pero tenemos que ser inteligentes, más inteligentes que el COVID. También insta la importancia de ponerse la vacuna del COVID. La vacuna tiene que aplicarse a todos, tiene que ser de forma universal, aplicarse la primera dosis y no olvidar aplicarse la segunda dosis. Porque muchas veces dicen, pero si de todas maneras con la vacuna le da el COVID. Es cierto, porque la vacuna no es el 100% de efectividad, es el 90, 90 y tanto por ciento. Es decir, de 100 pacientes a 90 no le va a dar, pero hay ese pequeño margen que no es el grado de efectividad que puede suceder, por un lado. Por otro lado es de que se ha presentado el COVID en pacientes de que se han vacunado la primera dosis, pero no se han puesto la segunda dosis. Y en general los que no se ponen, los que no se ponen la vacuna para nada, son los que más casos van a haber. Noticias 12, Darlen Tellez.